Arqueólogos chinos han anunciado el descubrimiento de un gran número de artefactos culturales que han sido desenterrados de un cementerio en la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China. Tenemos más detalles. La excavación ha tenido lugar en el cementerio de Sandar Longuo, que registró actividad desde el siglo IV antes de nuestra era hasta el siglo VII de nuestra era, y está listado como uno de los 10 mayores descubrimientos arqueológicos de China en 2020. Está localizado en el distrito de Tzanda, en la prefectura de Ndari, región autónoma del Tíbet. Algunas piezas culturales únicas han sido desenterradas de decenas de cámaras funerarias durante una exploración arqueológica que ha durado tres años. Un total de cinco figuras de madera, algunas con tatuajes de águilas en el pecho, vieron la luz después de su hallazgo en la excavación. Esta es la primera vez que se han encontrado figuras de madera en el Tíbet, e incluso la meseta de Chenhai, Tíbet. Se utilizaban para proteger tumbas y ahuyentar espíritus malignos. Mientras tanto, también se ha descubierto una máscara de oro laminado junto con dos conjuntos de máscaras faciales decorativas hechas de oro y plata. Se consideran similares a las encontradas previamente en Ndari. Un profesor de la Universidad del Noroeste de China cree que el descubrimiento de las dos máscaras de oro y plata prueba intercambios culturales entre la región y Asia Central. Desde la falda del Himalaya a Asia Central, las máscaras hechas de oro, plata y cobre fueron populares en una gran área. Además de cerámica, también se han hallado piezas de bronce, hierro, tejidos de paja y telas en la excavación arqueológica. Expertos han señalado que estos descubrimientos son importantes para el estudio de la historia del Tíbet. DGTN en español.